Ahora, en Asunción los más incrédulos siembran una especie de duda al señalar que hay demasiados comensales. Permitime el término dentro de esta concertación que lo lleva Mario Ferreiro como intendente. Y dentro de la misma, bueno, todos van a querer algún bocado, lo que va a terminar asfixiando a Mario Ferreiro. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, en primer lugar yo creo que a Mario Ferreiro hay que apoyarlo. Y darle todas las garantías de que en el caso del PLRA no va a recibir ningún tipo de presión y mucho menos ningún tipo de chantaje ni de extorsión por el tema de cargos o por el tema de cubotas de poder. Lo cual no significa que si Mario Ferreiro entiende de que el PLRA ha sido un factor importante para su victoria, no le otorgue espacios de responsabilidad política y administrativa. Una de las tantas veces que yo hablé con Mario Ferreiro, le dije por lo menos que de nuestro sector interno en la capital, él se despreocupe que nosotros no vamos a entrar en esa política porque no creemos en esa política.